Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Carlitos, su alegre camarógrafo. Ya, bueno, estamos en la previa a la cumbre fanzines, a realizarse sábado 23 y domingo 24 de abril, aquí en la Biblioteca de Santiago. En este espacio, aquí en el Zócalo... Vamos a estar aquí en el Auditorio Sur del Zócalo, en la Biblioteca de Santiago, Matucana 151, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, sábado y domingo, así que aprovechen de venir porque va a estar bueno. Como ustedes pueden ver, están todos los fanzineros aquí montados, con sus trabajos espectaculares, bueno, en la previa, ¿qué se espera? Estamos todavía montando. Y mañana... Bueno, ahí está prender el ámbito, en realidad casi no hay ninguna base y falta en caída de gente por llegar. Nadie trajo casi nada, trajeron los manteles, porque también están puestos espacios para guardar, pero nadie trajo candado ni cabello. Así que, estamos así. De hecho, nosotros nos trajimos manteles, ¿qué trajimos? Nuestras hermosas tarjetas de presentación. Sí. ¿Nos anotamos yumbitos con eso? Sí, y los 3 has come too. Estén atentos mañana, porque este va a ser uno de los lanzamientos que vamos a tener el día sábado. Lo vamos a estar promocionando los dos días, además de otras sorpresas más e ilustraciones en vivo. Así que venga a pedir su retrato. Sí, vamos a tener una rifa. Así que atentos ahí también. ¿Qué vas a decir? Bueno, en la previa, estamos ansiosos, cansados también. No sé si, de hecho andan por igual, como tanto cansados como ansiosos, pero mañanas y pasados serán buenos días. Ok, ya entré en el Relampallé, vamos a estar aquí, haciendo heredas nuestras. Ahora hay instancias más crudas y igual hemos salido adelante, así que, los invitamos. Y vengan a comprar el libro Tula de Ratón. No es de Dross, este es otro mejor. Sí, recuerden, mi libro Tula de Ratón ya es un éxito de venta. Entró a Galifray, La Tierra Media, Tatooine, Ilis, Nord, Cochido. Léelo, sé que te va a perturbar. Bueno, para. Ya. Chau. Chau.